La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, logra la detención de quien responde al nombre de Gerardo Eleazar Rivera Favela, de 52 años de edad, con domicilio en la ciudad de Durango, vinculado por delitos contra la salud. La detención se lleva a cabo cuando elementos operativos de la DEI realizaban un recorrido de vigilancia por diferentes calles y colonias de esta ciudad, y en un momento determinado al llegar a la calle Simón Bolívar, esquina con segunda privada de Mapimí, en la colonia Hipódromo, se percatan de la presencia en actitud sospechosa de Gerardo, por lo que proceden de manera inmediata a realizarle una revisión corporal, logrando asegurarle un total de 80 envoltorios conteniendo polvo blanco y semigranulado con las características del cristal, así como 70 bolsitas más conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana. Razón suficiente para ser detenido y trasladado a los separos de esta Fiscalía y ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte. ¡Gracias!